Bien, vamos a ver cómo hacer un PowerPoint redondo, una presentación en formato circular. Vamos a usar esta plantilla. Bueno, hay que decir que hay varias formas de hacerlo. Yo voy a enseñar la mía. La mía, o la que me gusta hacer. Primero me creo un círculo, entonces tengo que ir a Insertar, Formas. Este círculo me va a servir de guía. Lo que quede dentro del círculo será lo que salga dentro de la presentación. Ahora no veo nada, pero si hago clic izquierdo, luego voy a Formato de Formas, Relleno de Formas, Sin Relleno, Perfecto. Ahora ya tengo una referencia de lo que va a salir en mi PowerPoint. Si el círculo no se viera bien, podemos cambiarlo de Formas, de Color. Contorno de Formas, seleccionamos otro que sea más visible, pero insisto que esto no se va a ver ni el contorno ni el relleno. Simplemente me va a servir de referencia. ¿Para qué? Para editar mi presentación. Por ejemplo, ahora podría añadir cualquier contenido, texto, otras formas. Podría dibujar y lo que se me ocurra. Vamos a ir a Guardar como imagen. Para ello vamos a ir a Archivo. Guardar como. Elegimos una ubicación. Seleccionamos PNG en formato de archivo. Si queremos la máxima calidad tenemos que ir a Herramientas, Comprimir Imágenes y seleccionar Harta Fidelidad para que no se pierda calidad. Le damos a Aceptar y vamos a Guardar ya. Solo esta. Perfecto. Ahora podemos abrir otra página u otro PowerPoint u otra dispositiva. Es lo mismo. Volvemos a la diapositiva de antes y seleccionamos la forma. De aquí la vamos a copiar. Y ahora vamos a la nueva página y vamos a pulsar Control V. Vamos a Formato de Forma. Vamos a Rellena de Forma y le damos a Imagen. Cargamos la imagen que hemos guardado antes. Y ya tenemos la imagen en el círculo. Lo que ocurre es que ha cargado dentro del círculo toda la imagen. Y nosotros solo queríamos esto, lo que había dentro de este círculo. Entonces la solución es ir a Formato de Imagen, Recortar, poner la flecha de abajo y seleccionar Rellenar. Perfecto. Ahora nos desplazamos manteniendo el clic izquierdo del mouse para que quede esa entrada. Y luego con estos controles de las esquinas podemos mover el tamaño. Vale. Ahora voy a ir a Formato de Forma y le voy a quitar el contorno. Esta forma la puedo cambiar. Puedo convertir el círculo en elixir, ponerlo más ancho, más alto. Si quiero un círculo perfecto, hago clic derecho. Me voy a Formato de Imagen o a Tamaño y Posición. Y en opciones de Forma, Tamaño, se trata de tener la misma cantidad, el mismo tamaño. Se convierte en un círculo perfecto. Si quiero cambiar de tamaño sin que cambie la relación a aspecto, le damos a Bloquear, Relación de Aspecto. Ahora ya me puedo mover tranquilamente para ajustar. El último paso es Guardar. Entonces clic en el círculo, Guardar Imagen, hacemos clic en la ubicación donde queremos tener la imagen. Y es importante guardar como PNG para que quite el fondo y se quede como un círculo. Le damos a Guardar. Vamos a ver cómo ha quedado. Esa no era. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!